Les comento, queridos radioscuchas, que hemos elaborado un documento del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, donde nos va a estar relatando, donde va una editorial muy interesante también para desarrollar y estos invitados. Así que le vamos a dar paso a nuestros queridos amigos. Carlos Harwin, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va Alejandro? Buenas tardes Tomás, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están Alejandro, Carlos? Un gusto estar de nuevo con ustedes en el programa. Tenemos un documento interesante del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, ¿no? Sí, tenemos un documento interesante que hemos sacado en estos días, pero vamos al tema musical y después leemos el documento de norte a sur, la patria colonizada, ocupada y saqueada. Ahí estamos con unos detalles técnicos, pero ya arrancamos en un poquitito más, mientras ponemos un poco ahí, porque fue medio ahí que arrancamos y arrancamos. Pero bueno, mientras tanto aprovechemos un poco el aire, ¿no? ¿No, Carlos? Exactamente. Tomás, ¿cómo estás, Tomás? Muy bien, muy bien. Bueno, a propósito del documento que va a leer en su editorial Carlos, me parece que tiene la virtud de la oportunidad, porque estoy pensando con los acontecimientos que venimos viviendo en los últimos días, que los tiempos se van agotando. Y como nosotros defendemos la soberanía, ustedes verán que en ese documento hay proposiciones, propuestas concretas, que precisamente tienen que ver con la aceleración de los tiempos. Y todo lo que pasó en la semana con el covilado, las cuestiones actuales que suceden día a día, tan grotescas y tan lacerantes, ¿no, Carlos? Son grotescas, lacerantes, pero yo creo que más grave que eso es que son genocidas. Es una postura genocida la que tiene el gobierno nacional, y es un genocidio económico. Un tema complicado para plantearlo, porque no es lo mismo que agarrar un arma o agarrar y ponerle un explosivo en los piper, o en los celulares, o en los walkie-talkie, como ocurrió en Medio Oriente por parte de Israel, que eso es un acto genocida, porque se atenta contra la comunidad en general, y no es un problema de una guerra con un ejército y otro, sea uno ejército declarado y el otro no. Eso es un genocidio. Y acá también se está atacando a los más débiles de una sociedad. Y eso también es un genocidio lo que hace este gobierno. Sí, lo que hemos visto en los últimos tiempos, precisamente, donde las actitudes del gobierno, que son colindantes con su política, por supuesto, tienen un tono hasta de burla, ¿no es cierto? Porque ese famoso asado en la Quinta de Olivos para homenajear a lo que mi ley calificó como 78 héroes, porque habían rechazado el veto a la ley que les ofrecía, o les facilitaba a los jubilados un miserable aumento de no más de 15.000 pesos, realmente tiene el concepto de burlesco, y además, como bien decía Carlos recién, es realmente perverso. Este es un gobierno perverso. Pareciera que goza con el daño que produce a la nación y particularmente a la población en sus estratos medios y bajos, por sobre todo. Y la verdad que creo que ya no hay mucho margen, no hay demasiado margen. En estos días hemos visto también a algunos dirigentes, de alguna manera, digamos, a la espera de los acontecimientos, o proponiendo la espera de los acontecimientos, el desgaste del gobierno, frente a una política que evidentemente ya tiene manifestaciones en la opinión pública de ese desgaste, mientras la gente padece cada día una situación que bien calificó Carlos de genocidio económico, yo agrego además de genocidio social, es decir, colas de personas para tener un alimento al día en la Argentina de la abundancia, no amerita que alguien, y menos si es dirigente, y sobre todo si es dirigente del campo nacional y popular, proponga ceñirnos a los tiempos de las esperas, digamos, del sistema demoliberal. Que atento el grado, en mi opinión, de agresión que lleva adelante este gobierno contra la soberanía nacional, contra los intereses de la nación, contra el bienestar del pueblo argentino, resultan incompatibles. De modo que, por eso digo, que los tiempos se aceleran, y que el final de este gobierno, para ser claro, ya debe ser proclamado por todos nosotros. Que este gobierno persista o perdure, significa que se persista, perdure y se profundice el padecimiento de miles y miles de argentinos que se convierten literalmente en la pérdida de vidas humanas. Porque esto no es una invasión, pero tiene efectos parecidos. Cuando la gente no come, cuando un chico que no tiene dos años no come, porque se va a la cama sin cenar, o no tiene las nutrientes suficientes, es un genocidio que además se paga por adelantado. Bueno, vamos a leer la nota o el comunicado de la reunión, de la última reunión del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, de norte a sur, la patria colonizada, ocupada y saqueada. Bajo la imagen grotesca, supuestamente disruptiva de Javier Milley, el plan de la Embajada de Estados Unidos y sus acólitos locales avanza a paso redoblado. Se trata del plan abiertamente expresado por el embajador norteamericano Mark Stanley en la reunión de Buenos Aires del Concilio de las Américas en agosto de 2023, que consiste en el apoderamiento descarado de los infinitos recursos naturales de nuestro país, apetecidos por las grandes potencias. Hablamos de agua, litio, oro, cobre, gas, petróleo, proteínas y hasta territorio. Su modo es la profundización e institucionalización del modelo extractivista agro-minero exportador y ultra-financializado para la Argentina. El costo es la sumisión de la nación al estatus de colonia y el consiguiente empobrecimiento externo del grueso de su población. De la mano de la desindustrialización y el aniquilamiento de la ciencia y tecnología y sus desarrollos y capacidades. El principal insumo con que cuenta ese plan es el cipallismo de dirigentes locales sin cuyo concurso y silencio no podrían prosperar. Como parte del mismo, el endeudamiento externo exacerbado e irregular es el medio alternativo a la acción bélica directa para la recolonización del país. En tal sentido, advertimos que no se utilicen acciones bélicas y directas y aunque no se esté viviendo en la Argentina, hoy la presencia de las Fuerzas Armadas de la OTAN bajo la dirección operativa del Comando Sur de los Estados Unidos es creciente. Como muestra, bastan tres botones. Uno, la intervención directa bajo excusa de colaboración técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en el río Paraná previo a apostarse en territorio paraguayo y a partir del 30 de noviembre de 2023 sobre el tramo argentino cuando el expresidente Alfredo Fernández y José Beni a cargo de la Administración General de Puertos firmaron un acuerdo acta acuerdo de colaboración convalidada por Midey el 5 de enero del 2024. Hoy, el río Paraná por donde circula el 80% de las exportaciones e importaciones argentinas está bajo el arbitrio de integrantes de Fuerzas Armadas extranjeras sin contar con el permiso del Congreso y casi sin trascendencia pública. La opacidad y escasez de información oficial frente a los requerimientos del caso es impúdica. Segundo, la base naval integrada de Ushuaia impulsada en 2022 como proyecto que integraba fuerzas armadas con científicos y técnicos argentinos con el objetivo de potenciar militar y económicamente a la isla fue modificada en su carácter en el marco de una apresurada visita a Diviray y bajo la sombra de la bandera de las barras y las estrellas que ondeó ilegalmente sobre nuestro pabellón patrio en el mástil de la base ante la generala Richardson y el embajador Stanley. Así, el presidente Zipayo se refirió a la integración pero con norteamericanos y a la reconversión de esa base como una base compartida con ese país extranjero. Cabe destacar que la base de Ushuaia constituye el último enclave nacional en el camino a nuestras Malvinas y de ella depende el control del canal de Bigle. A las graves implicancias de dicha presencia extranjera en cuanto a saqueo de recursos naturales se subiman serias cuestiones de carácter estratégico geopolítico que la Argentina pasa a ser parte de la única hipótesis bélica de fondo de Estados Unidos. Tiene en cuanto una posible confrontación con su gran competidor la República Popular de China dada además la declaración ineficacia actual del canal de Panamá. Nuestro paso biosánico deviene pieza clave en esa hipótesis. Por cierto totalmente ajena al interés nacional que Argentina permita mejorar el posicionamiento norteamericano con vista a la renegociación del Tratado del Atlántico del Antártico en el año 2048 concediendo nuestro propio desplazamiento. Tercero la pretensión del gobierno de Milley del ingreso de 2.000 marines norteamericanos a Tierra del Fuego para el ejercicio militar Vinci Guerra proyecto sobre el que el gobierno se negó a brindar aclaraciones sobre la solicitud de senadoras de la nación quienes denuncian haber sido presionadas con decenas de llamados intimidatorios para obtener su aprobación en trámite. Sin contar otros en curso los mencionados asentamientos militares extranjeros hacen blanco en el centro de nuestra soberanía. Representan el control de nuestro comercio exterior y el paso estratégico hacia la porción del territorio nacional ocupado por Inglaterra tradicional aliada de los Estados Unidos principal fuerza militar de la OTAN. Ante tamaña entrega de soberanía el movimiento federal por la soberanía nacional insta a reclamar al Congreso Nacional la inmediata expulsión de fuerzas armadas extranjeras que de modo explícito o encubierto ingresan al territorio nacional. Requerir la sanción de una ley que prohíba la renovación de la concesión del dragado y valesamiento del río Paraná asignando dichas tareas y la totalidad de la gestión a la administración general de puertos en conjunto con las provincias ribereñas. Instar a los congresos provinciales a la no renovación de las concesiones vencidas o por vencer de los puertos de sus territorios fluviales y marítimos. Solicitar al gobierno de la provincia de Buenos Aires la puerta en marcha del canal Magdalena para retomar soberanía en el río Paraná y Cuenca del Plata al reconectar nuestra principal vía fluvial con la marítima hoy desconectadas. Requerir al Congreso de la Nación la sustanciación del juicio político para destituir por mal desempeño al presidente y vicepresidenta de la Nación toda vez que su continuidad supone la profundización de la colonización en curso y del brutal ataque a las condiciones de vida de la población. Instar a partidos políticos movimientos sociales y empresarios a la movilización en defensa de la patria y del pueblo a la CGT y organizaciones gremiales a la convocatoria a paro general hasta lograr por las vías constitucionales que asuma la conducción del país un gobierno que restaure la plena soberanía defienda los recursos y la vida digna de nuestro pueblo convocar a las fuerzas armadas a que según su mejor tradición histórica abracen las banderas de una patria plenamente soberana en cuyo seno se despliegue una democracia sana y participativa y respalden al pueblo argentino en esta grave emergencia nacional. Movimiento Federal por la soberanía nacional. Me parece que fuimos muy claros Tomás hemos trabajado ¿Sí? ¿Te escucho? Ya me hablaron hablé bastante. Creo que había que asumir una postura nosotros hemos debatido dentro del movimiento estas cuestiones en reuniones previas y me parece que hemos coincidido en la necesidad de asumir una postura contundente frente a los agravios igualmente contundentes del gobierno nacional no como argentinos como defensores de la soberanía como hombres y mujeres comprometidos con los intereses de la nación y del movimiento no podíamos seguir callados nunca estuvimos callados pero quizás esto sea mucho más que quedarse callados significa instar a tomar resoluciones de fondo que contempla nuestra constitución nacional y que apela al patriotismo de los distintos estamentos que allí mencionamos en el documento desde el Congreso Nacional hasta los partidos políticos nacionales populares los movimientos obreros y sociales las pequeñas empresas porque todos ellos conforman en su representación al gobezo de la población que está siendo absolutamente y vilmente atacada como yo creo que tengo por lo menos en lo personal y tengo 71 años muy pocos recuerdos salvando la época de la dictadura de una situación parecida al menos en democracia no la recuerdo y eso que vivimos la época del menemato que fue de una entrega absoluta pero esto agrega a la entrega un nivel de virulencia y de maldad de perversión que realmente cuesta comprender exactamente entre otras cosas estuvimos tratando que no está explícitamente pero si se lo plantea es el tema de el puerto de Quequem el apoyo total que le hemos dado al puerto de Quequem porque consideramos que lo debe de tomar la provincia de Buenos Aires y debe ser quien lo administre a ese puerto hoy en una de las partes de ese puerto que tiene que ver con con la parte que pertenecía a la Administración General de Puertos y hay otra parte que termina el año que viene la concesión que la administra la Asociación de Cooperativas Argentinas entre esas dos partes tendrían el 70% de lo que se exporta por Quequem o más del 70% hay un puerto que si es privado es de COFCO con otras sociedades y bueno el que es privado seguirá trabajando pero lo grave es que ni siquiera permitieron que se coloquen balanzas en la entrada del puerto para ver cuánto se exporta paralizaron los transportes de camiones ingresando a los puertos y dejaron de ingresar porque se habían puerto balanza o sea lo que se está robando por nuestros puertos realmente es inimaginable lo planteó claramente cuando fue diputada ya fallecida eh ¿eh? Alcir Argumero Alcir Argumero exactamente cuando habló ella hablaba de unos 30 mil millones de dólares que se robaban a través de nuestro puerto que salía en forma de contrabando cálculos posteriores se demostró que oscila entre los 50 y 100 mil millones de dólares anuales o sea no estamos hablando de poca cosa con solo cobrarle los impuestos en dos o tres años pagás la deuda externa al Fondo Monetario Internacional con ese dinero si quisiéramos pagarlo ¿no? Absolutamente mirá es el reclamo entre comillas revolucionario permanente también de Pedro Peretti por favor pongan una balanza en la entrada de los puertos tanto tan revolucionario como eso ¿no es cierto? Poner una balanza hay 18 puertos en la Argentina es poner 18 balanzas no es que mucho más que eso y así controlamos lo que se exporta es catastrófico esto Bueno eso demuestra el nivel de su misión colonial del que habla el documento en el que estamos nosotros postrados y que viene de arrastre pero que en este periodo se ha agudizado hoy estaba escuchando en un tema que tiene relación con esto porque tiene que ver precisamente con los ingresos de divisas del país la barbaridad que ha sucedido a partir de esa esa acción del gobierno de Milley y de YPF de impedir que Petronas se instale en la provincia de Buenos Aires con el puerto con la planta de gas licuado para poder exportar el sobrante obviamente del consumo argentino acá este gobierno plantea exportar todo y en pocas cantidades evidentemente porque se ha caído el acuerdo de Petronas por el capricho del gobierno de llevarlo de Bahía Blanca a la provincia de Chubut donde no hay ningún tipo de infraestructura con lo cual la empresa naturalmente en lugar de financiar salió a buscar financiación y naturalmente también a un gobierno de estas características pese a los postulados ultraliberales que posee que conlleva no hay nadie que le preste que esté dispuesto a financiar por lo cual Petronas la empresa malaya se va salvo que Kicillof logre que se revierta esa situación o se revea pero es muy difícil es decir están llevando nos hemos ido de los BRIC que teníamos que estar en enero este año estábamos ya invitados a ingresar este gobierno ha desplegado todo su accionar en terminar con el más mínimo grado de independencia y de soberanía de la nación y conjuntamente con eso por supuesto con los mínimos niveles de vida del pueblo argentino a los que estamos muy acostumbrados después del peronismo este muchacho es de la era pre-viluviana es por supuesto pre-peronista cuando él habla de y lo toma como la nación fue la primera nación del mundo sobre el final del siglo XIX se olvida que el 10% de la población solamente accedía sino menos a la repartija del producto bruto interno y él está reeditando eso en la Argentina la pregunta es y de allí digamos el llamado del documento hasta cuándo vamos a esperar se condicen los plazos electorales con la posibilidad de evitar que esto llegue a un punto de no retorno en cuanto a entrega de la soberanía y esta concreción del genocidio al que vos aludías Carlos bueno es una pregunta que nos debemos mira Tomás esto se complementa con el problema que tenemos con los dirigentes dentro del campo popular primero que estamos llenos de traidores también pero en segundo lugar porque solamente piensan en lo electoral están trabajando en lo electoral lo veo en mi provincia donde la cúpula del partido justicialista y no digo peronista porque no tiene nada de peronista esa cúpula el pueblo sí pero no ellos de la provincia de Entre Ríos fue a tratar la ley una ley a la cual yo la he cuestionado en muchas oportunidades y es una ley cuestionada electoral que tenemos que fijaba un 25% mínimo para poder participar en un determinado porcentaje de los votos o sea que el que ganaba se llevaba a cuatro y el que salía a segundo con más del 25% uno pero si había tres que sacaban el 25% el tercero era cero así de sencillo era la ley que teníamos bueno ahora querían subirlo al 40% porque tienen miedo de que haya una interna y en la interna queden afuera porque el pueblo no los vota entonces ¿cómo lo va a votar a mil años? nosotros cuatro años antes de esta elección le decíamos cuando se reeligió Bordet como gobernador lo decíamos claramente que se iba a perder la elección que estábamos perdiendo que se ganó porque era Bordet y porque era el gobernador y había hecho algunas cosas relativamente bien como el mantener los sueldos de los docentes y algunas cosas o sea un contador neoliberal de concepción neoliberal el único gobernador que viajó con Macri a Davos no sé si lo recordás el único lo teníamos acá sabíamos que era un macrista porque de peronista no tiene nada presidente del partido justicialista de Entre Ríos y ahora quieren modificar se discutió poner bueno después de varias discusiones parece que ahora quieren bajarlo de vuelta al 25 que era lo que había totalmente antidemocrático no participativo ante esa posición varios sectores varios grupos y varios partidos políticos van por afuera no van a participar no van a participar en las PASO y en Entre Ríos se va a volver a perder ese es el pronóstico que hay salvo que se haga un sistema de participación proporcional con una base de pongámosle un 10% un 12% porque tampoco sirve la base del 1% que tiene Capital Federal porque se produce una gran dispersión en la oposición que no sirve para nada para el único que le sirve es al que tiene la mayoría pero si teniendo una bueno ese es el problema grave que tenemos que estamos infiltrados por esa derecha neoliberal acá lo tenemos claro quién es es Bordet en Entre Ríos en cada provincia sabrán quién es el responsable por suerte ustedes lo tienen a Kicillof en la provincia de Buenos Aires que está defendiendo los intereses del campo nacional y popular por lo menos si yo creo que los dirigentes del campo nacional y popular o que se presumen de tales estén debatiendo en el medio de esta debacle económica social política cuestiones meramente electorales hacen que la población se aleje mucho es decir están en una sintonía que no tiene absolutamente nada que ver con las preocupaciones más inmediatas de la población incluso hasta las más mediatas porque se trata de que se están llevando concretando medidas que van a tener efecto a largo plazo y que no van a modificar un resultado electoral u otro Kicillof evidentemente emerge como un referente que está plantándose firmemente y antitéticamente a las políticas del gobierno de Milley que me gustaría puntualizar algo Milley no es más que el mascarón de prueba de quienes realmente llevan adelante este gobierno quienes realmente llevan adelante este gobierno el plan extractivista agropecuario agroexportador agrominero exportador y ultrafinancializado del que habla el documento es un plan de la embajada de Estados Unidos y sus acólitos locales los rocas los techins los fondos buitres por supuesto y que arrastra desde hace tiempo como dice el documento se explicitó sin pudor alguno el 18 de agosto del año 22 ante Sergio Massa y Rodríguez Larreta lo hizo el embajador Marestales porque diciéndole abiertamente precisamos sus recursos y los vamos a llevar pónganse de acuerdo a ver cómo hacemos todos juntos ¿no? ese es el nivel dirigente y eso es lo que el pueblo repudió y de alguna manera derivó en el advenimiento de este verdadero payaso grotesco que es Milley pero ojo porque el plan es supera Milley lo antecede y lo va a superar cuando se vaya y el problema que yo veo personalmente es que me da la impresión que se le está acabando la cuerda a Milley y quienes van a disponer de Milley son los que quieren asegurar la continuidad del plan en la medida en que no logremos cosa que tratamos de estimular con este documento la movilización de todos los segmentos nacionales y populares para que sea el pueblo argentino el que selle la suerte de este gobierno de Milley de Villarruel y los poderes fácticos y no esos mismos poderes fácticos dando cuenta nada más que del mascarón de prueba para proseguir con el plan de largo aliento que tenían previsto antes de Milley y que va a suceder a Milley creo que esto es una responsabilidad enorme de los dirigentes y me parece que de lo que hay a la vista algunos de ellos lo están viendo y entre ellos posiblemente el que más claramente lo expresa es precisamente Axel Kicillof y llama mucho la atención que aún dentro de las propias filas de lo que denominamos el movimiento nacional y popular cause tanta preocupación estas posturas de Kicillof e incluso se le pongan trabas a cada paso se lancen discursos en los que subyace una crítica fuerte al mismo Kicillof cuando es la cara visible de la oposición a este gobierno no solo en el discurso sino en medidas concretas está llevando adelante la gestión de una provincia que es la más complicada del país sin duda alguna por sus dimensiones y sus complejidades y es el que ganó rotundamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires frente a eso no se entiende que haya estas posturas digamos antitéticas a la figura de Kicillof pero bueno es lo que está en discusión ojalá podamos ayudar a que la movilización popular se concrete en estos próximos días seguramente vamos a ver las calles nuevamente llenas de la plaza de Mayo y alrededores cuando este animal que tenemos de presidente este cipallo grotesco vete la ley de financiamiento de la educación universitaria nuevamente como lo anunció ya hay un antecedente de esa marca se van sumando la 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 movilización reprimida que de los jubilados cada miércoles y en particular la de hace dos miércoles atrás es decir se va juntando tanta presión en la olla que ojalá logremos que haya una dirigencia renovada en el campo nacional y popular que pueda interpretar los deseos más profundos del pueblo argentino que está siendo tan maltratado y que quiere volver a vivir en el marco de un país precisamente vivible como lo fue hasta no hace tantos años lo no 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 Gracias.